Bienvenidos a Amete el hocico y aprende. En el vídeo de hoy se hablará de 8 curiosidades sobre las alpas. 1. No son lo que parece. No son ni peces ni medusas, se trata de tunicados, es decir, animales de aspecto gelatinoso rodeados por una membrana o túnica. 2. De tamaño variable. Miden entre 1 y 10 centímetros de largo, aunque pueden ser más grandes. Son transparentes y su cuerpo tiene forma fusiforme. 3. Sociables o solitarias. Pueden vivir tanto de manera solitaria como en colonias, donde varios individuos se agrupan formando cadenas que pueden llegar a ser de varios metros de longitud. 4. Especie hermafrodita. Son hermafroditas, es decir, que poseen órgano masculino y femenino al mismo tiempo, lo que facilita su reproducción y permite que las colonias crezcan rápidamente. Además, su forma de reproducción es la alternancia generacional, combinando una fase asexuada con otra sexual. 5. Ayudan a los ecosistemas. Comen fitoplacton y gracias a esto son capaces de hacer la fotosíntesis transformando el dióxido de carbono en oxígeno y materia orgánica. En otras palabras, filtran el agua para alimentarse absorbiendo mucho fitoplacton y dióxido de carbono y transforman este oxígeno y materia orgánica que sirve de alimento a muchas especies marinas. 6. En grandes cantidades. Son capaces de filtrar grandes volúmenes de agua, capturando hasta 4.000 toneladas de dióxido de carbono en una sola noche, en un proceso que es conocido como bomba biológica de carbono. 7. Curiosa forma de desplazarse. 8. Se desplazan por el océano mediante contracciones musculares que bombean agua, llamadas propulsión a chorro. 8. No son peligrosas. 9. No pican ni representan ningún peligro para el ser humano, por lo que no hay por qué tomar precauciones si se ve una. 10. Eso sí, son muy delicadas, por lo que no se deben sacar del agua para evitar que mueran. 10. Si te ha gustado el vídeo dale a like y activa la campanita para suscribirte y dar apoyo al canal. Y si quieres dejar algún comentario, estaremos encantados de leerte. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!